Música Queda Fernando Bonibardo entonces con Briana Altamirano y con Juan Cruz Rodríguez el piloto en bragués que le todo listo largarona, con Álvarez Neumáticos distribuidor oficial Pirelli es tuya, Juan, es tuya, gran largada de Juan Cruz Rodríguez, ahora Briana Altamirano tira el auto por adentro para hacer segundo en la recta Ziedekar, Rucha por la segunda ubicación con Bonibardo el segundo es Briana Altamirano Bonibardo le vuelve a abrir por afuera va Bonibardo para recuperar el segundo puesto Briana Altamirano no levanta nada por adentro pero se puede correr por adentro y por afuera entonces otra vez acelera Bonibardo y lo aparea en la recta Ziedekar, todo esto por el segundo puesto porque la punta es otra historia porque Juan Cruz Rodríguez los demuele, los mata y cumple otra vuelta de carrera Oye, técnica, libre en climatización de buquetas, comercios e industrias Briana Altamirano gana la pulseada por ahora por el segundo puesto en la curva 1-2 está en la curva Bollet Técnica en la recta Ziedekar, el puntero viene para la 3 está en el corazón de Boxes está en la curva Darzulli en la recta NL abre la ventana, la nueva vuelta de carrera pasa bien Altamirano, pasa la máquina de Bonibardo ahí está pasando la máquina de Leandro Baeza en la cuarta ubicación la lucha por el segundo puesto porque la punta los mata, los demuele los destroza el piloto embrague que entra en la última vuelta de carrera NL, distribuciones, todo para tu construcción con el más amplio stock y el mejor precio pasa el cuarto Baeza y acá está pasando la máquina de Gonzalo José el piloto Bujo Marcos, la máquina ahora, ¿a dónde me voy? a la 3-4 el piloto embrague es cosa seria, no te lo trabe va a ganar, ganó ganó Juan Duro Rodríguez, segundo Briana Altamirano tercero, la máquina de Bonibardo